¿Qué pasó mi raza? Aquí andamos otra vez mi compa, el Manny Mike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo he estado, aquí andamos otra vez en el Downtown Chicago, mire. Ahí está bien, pero no hay que ir. Ahí está, vea los grandes edificios de la gran ciudad, del ranchito de Chicago. Miren, así para allá está el lago, para ver a qué lado está el lago. Ahorita a ver si les muestro un poquito más para allá. Ahí está, ahí está el lago Michigan, mi raza, mire. El lago Michigan. Oh, sí, ahí está el de este Navy Pier, ya. Yo hice un video de ahí, del Navy Pier, de la rueda que se ve allá, pero arriba les grabé. Miren, por allá como se ven, es que está muy feo, ahora el día está feísimo. Aquí, en este lugar, cuando hay mucho hielo, mucha nieve, que hay mucho viento, se congela todo, todo aquí. Todo lo que las olas de... Miren, ahí está. Miren, si ven ese barquillo que se ve ahí, yo me he subido a ese. Miren, ahí está el Trump, 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 ahí está el Mr. Trump. Miren nomás, qué bonito se mira, por aquí. Miren, aquí vamos, miren. Lake Michigan, tenemos aquí enfrente, miren, lago Michigan. Ahí está, miren. Todo eso es el lago Michigan. Miren. Están los rompeolas allá. Por aquí yo me ve por las... En las... En las... En las... En las... En las montes de agua. Ok. En las 10. En el tiempo de calor. En el tiempo de calor, ¿verdad? Este es el lago Michigan, Mike Michigan. Ahí vamos, ahí vamos, y rasan. Qué bonito se mira. Si ven las patinas, se va a brincar. Hasta brinca, hasta la carretera. Pero hasta acá se brinca todo. Ahí está la ciudad de Chicago, Illinois, mi raza. Para los que no han venido, vamos a seguir aquí. Está la playita. Estoy viendo las olas, miren. Tiene que venir aquí. Es una protesta, ¿no? Un día vamos a venir aquí para grabarles. Un día venimos cuando esté caiendo mucha nieve, que esté todo bien congelado, para que vean cómo se pone aquí. ¿Verdad? Mira, mira ahí. Ahí está, miren nomás qué bonita se mira aquí. Chulada. A pesar de que ya es casi invierno, todavía se mira bonito, ¿verdad? Mira. Aquí es North Avenue, Richard. ¿La North Avenue? Sí, aquí, ¿verdad? Sí. Es la playa North Avenue. La playa North Avenue. La número uno. Sí, ahí está el barco. Este es un barco, ¿verdad? Sí, es un real barco. Mira, mire. Ahí está, ahí está. Espero y alcancen a ver. El barco de North Avenue. El barco del North Avenue. Están viendo fútbol. Sí. Sí, mire. Hay gente jugando fútbol ahorita. Aquí está lloviendo, ¿no le hace? En las salas. Sí. En esta playita que está aquí se llena de gente, mi raza. En tiempos de calor, uh, está llenísimo aquí. Ahí está el museum. El zoo. El zoo de ahí, eh. El Brookfield Zoo. El Brookfield Zoo, ya. El museo. Ah, sí, mire, sí, todo. ¿Ves eso? Ah, sí, mire. Ahí está ahí, chico. Tiene los barcos, aquí hay más. Aquí se me metió el jet ski. Ahí está ahí. Sí, pero aquí me ve, está allá. Yeah. Aquí andamos, mi raza. Yo y mi compa, bueno, mi compa y yo dando la vuelta por aquí, por el norte de Chicago. Bueno, no, no andamos dando la vuelta. Venimos a hacer un trabajito. Estamos trabajando, nosotros siempre trabajamos para acá, por todos lados. Mire, ahí está el laguito Michigan, todavía no se acaba, mire, sigue. Ahí anda un barco en el ojo, si lo grabas. Oh, sí, mira, sí, allá va, sí. Ahí van dos barcos. Oh, yeah. Y aquí todavía. This is Belmont Harbor, Belmont. Belmont Harbor. Sí, ahí está el Belmont, ya. Ahí están todavía los edificios, condominios, todo eso son condominios, mire. Todo eso, mire. Aquí toda la orilla del lago, el lago Michigan es pura playa, pura playa, puro cotorreo. Cuando es tiempo de calor, mi raza. Olvídese. Aquí se pone bien perrón en tiempos de calor. Miren, ahí están todos los barcos ahí, los esperando ahí para cuando ya... Miren, los jet caros, 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 pura raza. Los mega billions. Los mega billions. ¿No se sabe si lo vemos? Oh, sí, mira. Mira, ahí está. Miren nomás. Aquí seguimos mi raza por el sur de Chicago. Mostrándole mi raza, lo que es el sur de Chicago, mi raza, mire. El norte de Chicago. El norte, oh, sí, el sur, el norte. Perdón, perdón. Es que como siempre... Es el Monchers, Monchers Avenue. El Monchers Avenue, yeah. Ahí están todos los parques de fútbol. Siempre ando para el sur. Quedan encerrado ahorita para que nadie entre. Para que nadie entre ahí. Sí, sí, aquí están todos los campos de fútbol. Aquí se junta toda la gente y cocina. Aquí los fines de semana, sí. Ahí está. Sigue y sigue el Lake Michigan. Mire, ahí está el lago Michigan. Sigue y sigue. Este no se acaba. Este no es cualquier laguito. Mire, ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Aquí andamos por el norte de Chicago. En la Kingmore Avenue. Si alguien vive por aquí, le mando unos saludotes. Si alguien se le hace conocido aquí este lugar. Aquí anduvo el Mexican Rivers y su compa el Mike. O andaban aquí en el colegio. Los colegios quizá. O sí, los que andan aquí. Los que anduvieron aquí en el colegio. De la Broadway Avenue por aquí. Aquí su compa el Mexican Rivers anduvo. Anduvo tirando rostro él y su compa el Mike. En el norte. En el norte, ¿verdad? No es Mike Norte. Ya, mira. Mira, aquí por el norte de Chicago. Mire. Ahí están los bodybuilders ahí. Los mexicanos, mire. Es como un lugar donde hacen ejercicio, ¿verdad? Todo eso, mire. Boxeo. Ya, de boxeo, mire. Pues aquí andamos en el norte de Chicago. Mi raza, mire. Ahí para que conozca la raza. Los que ya viven por acá. Para que digan. Oh, sí. Yo he ido y he andado por ahí. Oh, yo vivo cercas. Mire, ahí está. Les mando un saludo a su compa el mexican. Y el compa. Mikey. Manny Mike. Manny Mike. Writter. Ahí está. Ire, ire. Eh. Ah, sal. Bueno, pues mi raza, creo que aquí le vamos a dar por terminado a este pequeño recorrido que se aventaron con su compa el Mexican Rivers y el compa Mikey, el Manny Mike aquí, que andamos en el Northside, Chicago. Vinimos a un mandado de cosas del trabajo que hacemos nosotros. Muchas gracias por estarle dando seguimiento al Mexicano Ríos. Si te gustó el video, déjame un like, comparte. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete, te invito. Aquí conocerás todas las esquinas de Chicago, Illinois. Sí, señor. Aquí andamos por el norte. Muchas gracias. Suscríbete. Gracias. Adiós.